Buenos días, empieza tu mañana con el mejor equipo de prensa a nivel nacional. Canal 11 presenta 11 Noticias, primera hora. Esta mañana en 11 Noticias, primera hora. Al menos tres hondureños en lista para ser extraditados hacia los Estados Unidos, según información en poder de la Corte Suprema de Justicia. ¡Vaya sorpresa! Padre de familia asombrados por altos costos en los útiles escolares. Empresarios reclaman que se ponga un alto a las invasiones de tierra. ¡Aliste sus abrigos! Porque bajas temperaturas seguirán en varios sectores del país. Estas y otras informaciones a continuación. En 11 Noticias, primera hora. Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes de 11 Noticias, primera hora. Muchas gracias por estar con nosotros. Una mañana más. Hoy, precisamente, ya es jueves 19 de enero del año 2023. Y estamos listos y preparados para llevar las noticias más importantes hasta sus hogares. Saludo de inmediato a mi compañera Yvette Bullner. Buenos días, Yvette. Muy buenos días, Fernando Artigaga. Buenos días, Honduras. Qué gusto poder levantarnos desde muy temprano para informar a través de las pantallas de Canal 11. Pero de inmediato, vamos a ver cuáles son las portadas de los diferentes rotativos del país. Iniciamos con nuestra portada de 11 Noticias. Este expresidente y asesor Manuel Zelaya desmiente que Libre haya convocado caos durante la elección de los magistrados. Notifican a 19 postulantes a la Corte Suprema de Justicia exclusiones del proceso. También, el Ministerio Público exige a la policía poner a disposición a los responsables de asesinar a tres mujeres garífunas en Puerto Cortés. Matan a hombre cuando intentaba auxiliar a una persona fallecida en accidente de tránsito. El informe de la ONU revela que más de cuatro millones de hondureños enfrentan problemas de seguridad alimentaria. Por otra parte, diario tiempo, hambruna y costo de las dietas saludables aumentaron en 2022. Hasta 40% sube precio de los útiles escolares. Roberto Contrera denuncia que vendedores atentaron contra su vida. Así mismo, se da a conocer que el Banco Central de Honduras remesas subieron un 17.8% en 2022. Hayan droga oculta en rapaduras de dulce en aduana La Mesa. Liberan a sospechosos requeridos por muerte de mujeres garífunas. Destaca el diario Tiempo. Vamos con la siguiente portada de esta mañana. Y en la portada de diario El Heraldo, hasta dos años tarda la policía en ejecutar una orden de captura. También en tabletas de coco y rapadura llevaban cocaína para Estados Unidos. Familias reclaman la cabeza de hombre decapitado en ojojona. Dechazan pago a maestros cubanos por el yo si puedo. Le quitan la vida a un hombre curado cuando miraba un accidente de tránsito. Ningún capturado por crimen de las tres mujeres garífunas. Comisión analizará hoja de vida de los 15 candidatos de la Junta Nomiradora. La FAO ha dicho que desigualdad alimentaria afecta a cuatro millones de hondureños. Doris Gutiérrez admite inconsistencias en cargo del procurador. Esto resalta diario El Heraldo. Mientras que diario La Prensa da a conocer desesperación por empleo. Maquila teme perder 20 mil trabajos más. Se agudiza conflicto entre el alcalde Contreras y vendedores. Názar, los extranjeros solo están para jugar 40 minutos. Aún no hay consenso para la elección de la nueva corte. Y la ceiba, un año después, no hay sanción por piropo, destaca la prensa. Bien, en nuestra siguiente portada de este día es la portada del diario La Tribuna. No se otorgarán más peajes, mucho menos aumentos. Enfrentamientos, dijan varios heridos en Arizona. Invasores y trabajadores se enfrentan a machetazos. No voy a negociar con terroristas, ha dicho Roberto Contreras. Incautan 90 kilos de cocaína en España procedente de Honduras. Huir de la pobreza y luego de guardias fronterizos. El drama de los catrachos migrantes. Diez postulantes se presentan ante la Junta Nominadora para conocer su notificación. Libre, dos implicados en la muerte de las tres garífunas. Y les reiteramos lo que destaca en nuestro portal web www.11noticias.hn. Expresidente y asesor Manuel Zelaya desmiente que Libre haya convocado a caos durante la elección de los magistrados. Notifican a 19 postulantes a la Corte Suprema de Justicia su exclusión del proceso. Ministerio Público exige a la policía poner a disposición a los responsables de asesinar a tres mujeres garífunas en Puerto Cortés. Matan hombre cuando intentaba auxiliar a una persona fallecida en accidente de tránsito. También informe de la ONU revela que más de cuatro millones de hondureños se enfrentan problemas de seguridad alimentaria. Para ver estas y otras noticias solo tienes que ingresar a nuestro portal web www.11noticias.hn. Bien, de inmediato nos vamos con las informaciones de esta mañana. Nuestro compañero Oscar López tendrá más información más adelante, pero de inmediato nos vamos con un visor nocturno de la capital hondureña. Funcionarios policiales asignados a la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria en las últimas horas han detenido infraganti a un supuesto miembro activo del grupo delincuencial organizado Mara Salvatrucha MS-13, conocido dentro del criminal con alias El Colocho, se le supone responsable por el delito de tráfico de drogas. Asimismo, luego de investigaciones, agentes preventivos con el apoyo de investigadores de la Dirección Policial de Investigaciones procedieron a la captura de un sospechoso de asesinato en contra de un ciudadano. El detenido es un joven de 22 años, originario de Ojojona, Francisco Morazán. A él se le supone el principal sospechoso de dar muerte al joven José Antonio Hernández Cruz. A la vez, producto del trabajo operativo que se efectúa para contrarrestar a las maras y pandillas en la capital, funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones y la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado capturaron a un supuesto miembro activo de la pandilla 18, al que se le supone responsable del asesinato de una fémina. La Policía Nacional, en el marco del PCM-01-2023, desarrolla diferentes actividades policiales a fin de identificar, ubicar y capturar a miembros de grupos delictivos que generen ilícitos y zozobra en la ciudadanía hondureña. Mientras tanto, en San Pedro Sula, en horas de la noche, efectivos antidrogas ejecutan operación relámpago en decomiso de armas y municiones de uso prohibido. Un equipo de trabajo de la Dirección Policial Antidrogas se desplazó a cubrir una alerta de tráfico de armas en la ciudad de San Pedro, a la altura del Depósito Temporal Sicarga, ubicada en las 33 calles Sector Polvorín. Al momento de llegar al lugar establecido, se realizó inspección de cargas de cartón provenientes de los Estados Unidos de América, donde se encontró un total de 150 cajas y un total de 3.000 proyectiles, una caja de cartón que contiene 8 cargadores de calibre 7.62 y 0.1 culata de fusil AR-15. Y a esta hora de la mañana le mostramos imágenes de lo que ha ocurrido en la zona sur de Honduras, precisamente en Choluteca, un incendio se ha suscitado en precisamente un local, en un local del Mercado Nuevo, frente a un banco allá en Choluteca. Al menos cinco fueron los puestos, los negocios que se quemaron y que por supuesto quedaron en cenizas debido a las ardientes llamas que consumieron estas estructuras. Ahí en la zona sur de Honduras, informa por parte del Corpo de Bomberos que asistieron cinco unidades y 20 elementos al mando del Comandante Capitán Manuel de Jesús Álvarez. Bueno, escuchemos entonces lo que manifestaban los miembros. Bueno, esto es lo que se ha dado precisamente en Choluteca, un incendio, precisamente se ha evitado que se propague porque este es un mercado más grande y solo cinco puestos se consumieron y precisamente se destaca la labor de los bomberos porque no pasó a más esta situación ahí en Choluteca. Así es, la unidad HRVOO T921 acudió de inmediato a brindarles auxilio también a las personas que estaban perdiendo sus negocios a esa hora de la noche y son cinco negocios aproximadamente los que se perdieron debido al fuego, a las llamas que pues se los consumieron. Nuestro compañero Óscar López en la zona central del país, Comayagua, nos da a conocer que desde la Corte Suprema de Justicia han informado sobre tres órdenes de extradición que ya están a punto de ser ejecutadas a respuesta a las solicitudes de justicia de los Estados Unidos. El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, informó este día que al menos tres órdenes de extradición que son del conocimiento de las autoridades de seguridad del Estado de Honduras podrían ser ejecutadas en los próximos días por delitos relacionados con el crimen organizado y narcotráfico, en perjuicio de las naciones que están solicitando su extradición. Los pendientes que se encuentran en trámite está el de la ciudadana Clarisa, no recuerdo en este momento el apellido que solicitaba por Costa Rica, asimismo está el del exdiputado Midenze Martínez Ockelí, Midenze Ockelí Martínez Turcios, perdón, que se encuentra en trámite, ya pasó por las dos audiencias de extradición, las dos que contempla el proceso, y solamente se encuentra pendiente el conocer si este día, porque ya es el último día del plazo, que es si la defensa presenta o no presenta un recurso de apelación como garantía de segunda instancia. Y también de acuerdo a la última decisión que tomó la sala de lo penal en la causa que se sigue Arnaldo Urbina, exalcalde de Lloro, él fue condenado en su momento a 16 años de reclusión por el delito de lavado de activos, pero se le concedió de parte de la sala de lo penal luego de haber reconocido recursos un sobreseguimiento definitivo, pero habiéndose realizado en su causa un proceso de extradición, el cual fue otorgado, pero se encontraba diferido, pues estaría igualmente a las puertas de coordinar lo que corresponda para su entrega al estado requirente que lo ha solicitado, que en este caso es Estados Unidos. Desde Comayagua, para 11 Noticias, les informó Oscar López. Gracias Oscar, y a continuación les presentamos un resumen policial desde el occidente del país. Un soldador resultó lesionado al caer desde una terraza y golpearse fuertemente contra el suelo a una altura aproximadamente de 4 metros, esto cuando se encontraba realizando trabajos en una vivienda. El accidente ocurrió en la comunidad de Santa Luz, municipio de Nueva Arcadia, Copán. El afectado responde al nombre de Selvin Martínez, de 38 años de edad, originario y residente de la colonia 6 de enero de la ciudad de la entrada Copán. Con heridas resultaron una mujer y su hija de 6 años al sufrir un accidente a bordo de una motocicleta. El accidente ocurrió en el Boulevard Internacional, sector del barrio El Progreso, en la entrada Copán. Las afectadas responden al nombre de Gladys Ramírez, de 24 años de edad, y su hija Jeiser Chávez, de 6 añitos de edad, residente del barrio Miraflores de esta ciudad. Varias personas detenidas por diferentes delitos, reporta la Policía Nacional de Copán. En el municipio de Copán, Ruinas, el día de hoy se detuvo una persona, quien es originario y residente en la aldea Aguacaliente. Este ciudadano tiene una orden de captura por suponerlo responsable delito de otras agresiones sexuales agravadas y porte ilegal de arma de fuego. De igual manera, en el municipio de Trinidad de Copán, en la aldea Cerro Azul, se detuvo otra persona, quien es mayor de edad, originario y residente en esa misma aldea, también por suponerlo responsable del delito de porte ilegal de arma de fuego, en perjuicio del orden público. En el municipio de Florida de Copán, en el barrio El Chorro, también se detuvo una persona, quien tenía una orden de captura, girada por un juzgado de San Pedro Sula, por suponerlo responsable del delito de porte ilegal de arma de fuego, en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras. En el municipio de Dolores, Copán, se detuvo una persona mayor de edad, quien es originario y residente en la aldea El Bijao, del municipio de Dolores, Copán. Este ciudadano se le supone responsable del delito de porte ilegal de arma de fuego, en perjuicio del orden público, a quien se le comisó un arma de fuego tipo revólver. Para 11 Noticias, les informó Donaldo Rodríguez. De inmediato, nuestra compañera Cristina Acosta nos informa sobre capturas y otros hechos que se han ejecutado en la zona sur del país. En el marco del cumplimiento al PCM-01-2023, en las últimas horas, las autoridades policiales, en conjunto, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco, han realizado diferentes capturas en el municipio de San Lorenzo, en el departamento de Valle. Así lo da a conocer el jefe de operaciones, el subcomisario, Elson Torres. Ejecución del Plan Integral de Tratamiento a la Extorsión y Delitos Conexos en el marco del cumplimiento del PCM-01-2023, el día de hoy, en el municipio de San Lorenzo Valle, exactamente en la colonia Ismael Acosta, se registró la detención de dos personas del sexo masculino, una persona de 25 años de edad, originario de Choluteca y residente en la colonia La Invasión de San Lorenzo Valle, y una persona de 21 años de edad, originario de San Lorenzo Valle y residente en Brisas del Mar de San Lorenzo Valle. Estas personas fueron detenidas por suponer las responsables del delito de tráfico ilícito de drogas. A estas personas, al momento que se les hizo un registro, se les encontró dos teléfonos celulares de diferentes marcas, un envoltorio de masking tape transparente conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana, y una bolsa de color morado conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana. Esta evidencia, asimismo como los detenidos ya fueron puestos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público para que se les siga el procedimiento correspondiente a ley. Esas operaciones son realizadas en conjunto a otras fuerzas de seguridad que corresponden a la región sur. Desde Choluteca para 11 Noticias, Cristina Acosta. A continuación hacemos un contacto en vivo con nuestro compañero Steven Salgado, hasta la morgue de Medicina Forense. Adelante, Steven. Gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días también a la teleaudiencia de 11 Noticias desde muy temprano, ya listo para reportarles el número de personas que han ingresado a la morgue capitalina. Y en esta ocasión se trata de tres personas que han ingresado al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El primero es César Moncada, quien fue traído desde la morgue del Hospital Escuela Universitario. Darío Osorto Díaz, traído del Hospital Regional del Sur. Y Cándida Cardona, traída de Intibucá. Para repetirles, compañeros, se tratan de tres ingresos. César Moncada, quien fue traído desde la morgue del Hospital Escuela Universitario. Darío Osorto Díaz, traído del Hospital Regional del Sur. Y Cándida Cardona, traída desde Intibucá hasta el momento. Este es el número de personas que han ingresado al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Nosotros estaremos pendientes de cualquier información y también llevarle todos los sucesos que se desarrollen a esta hora de la mañana. Vuelvo con ustedes. Gracias, Steven, por este informe con el que vamos a ir a una pausa comercial en 11 Noticias Primera Hora. A que se conecten o que también sintonicen Radiovisión Honduras en nuestras frecuencias. 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, 105.5 en el litoral atlántico, 90.3 en Choluteca. Ya volvemos. Continuamos con las informaciones a través de las pantallas de Canal 11. Nos vamos hasta Ciguatepeque con nuestra compañera Anabely Tejeda. Los sistemas de créditos habilitados por el gobierno dieron un buen empuje al rubro de la construcción en esta zona del país. Anabely nos tiene mayor información. En el 2022, muchos hondureños hicieron realidad su sueño al construir su vivienda. Al menos en Ciguatepeque se vio un incremento considerable en construcción, algo que fue posible gracias a programas de gobierno con préstamos accesibles. Pero en este 2023 se ven nubarrones que podrían ser un obstáculo para aquellos que tienen metas habitacionales para este nuevo año. Ok, Anabely, el tema de la vivienda aquí en Ciguatepeque ha tenido un comportamiento muy positivo para el segundo semestre de 2022. No así en el primer semestre, donde había una incertidumbre por parte de los programas gubernamentales de apoyo a este sector de la construcción, donde no había una política definida por parte del gobierno. A partir de junio, aproximadamente a mediados de junio, se comenzó a implementar la estrategia de Banprovi con las tasas preferenciales del 4% y del 7% para vivienda económica y para clase media, las cuales tuvieron excelentes resultados aquí en Ciguatepeque en el segundo semestre del 2022, como les mencionaba. Lamentablemente entramos en una dinámica ahí por inicios de diciembre, donde el Congreso Nacional, pues digamos que derogó los pedicomisos de la administración de fondos que existían para este tipo de proyectos, a la espera de poder ligarlo con la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos de 2023. Aunque existen alternativas con la banca privada, los programas de gobierno han demostrado ser una excelente opción y se espera que en este 2023 lleguen a los hogares más necesitados para hacer realidad el tener una vivienda propia. Yo diría que sí, en el sentido que se endurecen un poco más las condiciones de financiamiento. Siempre habrá familias hondureñas que puedan aplicar con la banca privada, se están trabajando en diferentes estrategias para flexibilizar esas condiciones y que pueda abrirse de manera más fuerte el acceso a viviendas para todas las familias hondureñas. Pero para ser honestos, yo me inclinaría más a que el gobierno haga ese esfuerzo de poder habilitar nuevamente estas condiciones que ha demostrado ser exitosas en 2022. Desde Ciguatepeque, para 11 Noticias, Anabeli Tejeda. Gracias, Anabeli. Ahora vamos a ir con nuestro compañero Roldán Barahona en vivo hasta Danlí, el Paraíso. Y es que en el Valle de Jamastrán hay preocupación precisamente porque no se les ha cumplido con pavimentarles ahí una importante vía de acceso. Roldán, adelante. Buenos días. Buenos días, Fernando. La calle que conduce al Valle de Jamastrán y que llega hasta el municipio de Trojes, las autoridades de Trojes, Fernando, son las que se muestran molestas porque, según ellos manifiestan, hay un presupuesto ya que quedó establecido desde el gobierno anterior y alrededor de unos 900 millones de lempiras que eran destinados para la pavimentación de la carretera Troje-Tanlí. Tomen en cuenta que Trojes es un municipio superproductor de café, superproductor de lácteos, de carne, de verduras, bueno, un sinnúmero de productos que producen ahí en ese municipio fronterizo con Nicaragua. Escuchemos al vicealcalde de Trojes. Dice que si no hay una respuesta por parte del gobierno, van a presionar de diferente manera, van a tomarse calles y a presionar para que exista eco a las peticiones que ellos están haciendo. Sinceramente, ustedes van a decir, se ríe el vicealcalde, pero es que a mí me ha costado tanto ir a gestionar desde que no era vicealcalde, fui empleado municipal, he sido ciudadano común y corriente y como me he llevado muy bien con el alcalde, a veces me he dicho, vamos a Tegucigalpa a gestionar por esta carretera. Y en esa vez, una vez se logró el estudio, gracias a la gestión de Trojes, se logró el estudio, ¿verdad? Con fondos del BESI, del Banco Centroamericano, y gracias a Dios el estudio ya está para la carretera. Fue Trojes quien inició, fue el pilar Trojes para lo que fue la carretera. Ahora es que le están dando otros fondos y ya va para otro esquema, y ya va para lo que es Patuca. Yo creo que nosotros nos merecemos respeto como trojeños, nosotros somos productores también los de Patuca, claro que sí, somos hermanos, ¿verdad? Pero creo que el pavimento para Trojes tiene que hacerse una realidad en este gobierno, porque del gobierno pasado se proveeron 900 millones y no sabemos qué hicieron con ellos, ¿verdad? Entonces, cuando uno aprueba algo, queda un renglón presupuestario para algo, es porque va a venir el dinero, o porque va a estar, o porque se va a recaudar. Entonces, creo que ese dinero lo recaudó el Estado, ahora le quieren dar por otro lado. Yo creo que para Terrero Blanco también era una prioridad y es, pero el estudio abarca Trojes también. Así es que hacemos el llamado, ¿verdad? La presidenta Xiomara, que nos apoyen en ese tema para la carretera de Trojes y toda la ciudadanía de Trojes, pues estamos, no solo Trojes, ¿verdad? Porque acordemos que abarca también lo que es el sector del altiplano, ¿verdad? Jamastrán, todo ese terreno no está pavimentado. En Trojes hay un comercio increíble, una afluencia de vehículos increíble, así es que nosotros merecemos ese pavimento y vamos a pelear por ello. Y aquí estamos siempre de frente, pendiente, y si no se hace, pues igual vamos a tomar medidas nosotros como ciudadanos, porque nosotros merecemos ese pavimento. Bien, el estudio de la construcción de la carretera ya fue hecho por parte del BCIE y la molestia se ha incrementado en los habitantes del municipio de Trojes porque ya se va a iniciar, se ha anunciado con bombos y platillos la construcción de la carretera entre el municipio de Danlí y el municipio de Patuca o Lancho. Entonces ellos sienten que ellos también son importantes y que debe de existir una respuesta. Bien, este es mi informe, por esto voy a retornar con ustedes, compañeros. Buenos días. Buenos días, Roldán, gracias por este importante informe a esta hora de la mañana. Continuamos. Continuamos con las noticias, nos vamos al occidente del país con nuestro compañero Franklin Rodríguez. Y es que las bajas temperaturas que se han estado registrando en varios puntos del territorio nacional, pero en particular en esta zona del occidente de Honduras nos amplía pues nuestro compañero Franklin Rodríguez. ¿Qué nos están afectando? Hay bajas temperaturas, Franklin, a esta hora de la mañana en el occidente. Adelante, muy buenos días. Buen día, Ivete. Buen día, Fernando. Y como siempre, saludos a la enorme teleaudiencia que se despierta. Primero, informándose con 11 noticias, primera hora, cuando son a fin de la mañana con 19 minutos, se registra una temperatura de 13 grados centígrados en este momento en la Sultana del Occidente. Y fíjense que he platicado con el biólogo y guía turístico Juan Rodríguez sobre las temperaturas que se han registrado en la cima del Chelac. Hasta cero grados centígrados dicen que en estos últimos días han estado pues viviendo esta experiencia. Dicen que cuando hay un frente frío en la ciudad de Gracia del Empira o cuando hay un frente frío en el occidente, se registra esta baja temperatura allá en la montaña Celac. Escuchamos aquí sus declaraciones. El día jueves, viernes y sábado se experimentaron temperaturas muy bajas. Los turistas sufrieron bastante frío, frankly. Y sobre todo en el Cerro Las Minas, ¿verdad? Que hubo mucho viento. En algunas ocasiones llovió en la madrugada y eso hizo que la temperatura bajara aún más. Son datos y son resultados también que muy poca gente en Honduras sabe que en Honduras podemos experimentar los cero grados. Y esto obviamente se dan cuando hay frentes fríos potentes que entran al país. Ahorita en el mes de enero han entrado dos frentes fríos que han estado bastante fuertes y eso ha hecho que la temperatura disminuya tanto allá arriba, ¿verdad? ¿Cómo contrarrestaron esto, licenciado? Bueno, tuvimos que tener algunas técnicas que usamos los guías, como por ejemplo utilizamos mantas térmicas, perdón. También sleeping bag llevamos para poder protegernos y sobre todo llevaron un termito lleno de café para poder entrar en calor. Bueno, compañeros, ustedes vieron ahí las fotos en la cima del Celac, en el cerro La Mina. Yo invito a Fernando a ver si en sus vacaciones desea la montaña Celac. Esa es una experiencia inolvidable ir ahí y ver el amanecer y tomar esa selfie o tomar esa fotografía ahí en el imponente Celac. Cuando son las seis de la mañana con veintiún minutos, vuelvo con ustedes hasta el estudio. Felucidad, muy buen día. Muchísimas gracias y muy buenos días, Franklin Rodríguez. Gracias por esta información y también por informarnos sobre cómo se encuentran las temperaturas y las actividades que se pueden hacer en el occidente del país. Bien, vamos a ir ahora hasta la zona norte del país con Gerlen Díaz. Nos da a conocer cómo está la situación entre el alcalde Roberto Contreras y los vendedores. Se ha tornado difícil todo esto. Gerlen Díaz, adelante con los detalles. Buenos días, Fernando Ortega. Muchas gracias. Estamos desde el punto que estábamos el día de ayer en las afueras de la municipalidad aquí en San Pedro Sula. A partir de las siete de la mañana se esperan fuertes acciones de protesta por parte de vendedores. Se han aglutinado y han enviado un comunicado a todos los sindicatos que a partir de las siete vendrán a los alrededores de la municipalidad para iniciar con lo que es el encendido de llantas y también pues otros objetos que utilizarán según lo han dado a conocer esto porque todavía no llegan a un acuerdo ni se han comunicado ni se han reunido con el alcalde municipal Roberto Contreras. El día de ayer solo fue acusaciones tanto por parte del Edil así como los líderes de sindicatos de vendedores que reclaman por una parte que unos están reclamando que no se venda el predio que está junto en el Boulevard del Norte y también lo que es los desalojos ilegales. Pero el alcalde los está acusando también a los vendedores que esto es parte de que ellos quieren vender un terreno. Bueno, vamos a mostrarles lo que es los alrededores de esta municipalidad, lo que es la primera calle aquí en San Pedro Sula que va pues hacia lo que es el Boulevard Morazán específicamente y ustedes pueden observar que hay muchos agentes que están pues resguardando aquí el Palacio Municipal desde horas de la mañana del martes prácticamente cuando se iniciaron estas acciones de protestas. Aquí está lo que es la tanqueta de las fuerzas especiales de los Cobras. Aquí están pues las unidades listas para combatir y para iniciar cualquier represión si las acciones se tornan violentas por parte de los vendedores. Ayer al mediodía protestaron nuevamente los vendedores pero lo hicieron en menor escala. Por parte de las autoridades municipales solo el alcalde se refirió ayer pues con este tema donde dijo que a los vendedores ambulantes no les gusta el orden y él busca el orden de la ciudad y pues esto mostró un disgusto en los vendedores porque no llegaron a reunirse. Son situaciones de dimesediretes pero nada en concreto. Aquí hay calles cerradas producto de no permitir el paso de vehículos porque de esta forma están protegiendo también la integridad física de trabajadores de la corporación municipal. Solamente repito el alcalde se dirigió el día de ayer ninguna otra unidad ni de los encargados de abastos y mercados y movilidad urbana. Por ejemplo solamente lo que fue el edil. Así está la situación y se espera que para las 7 empiecen las acciones de protesta y por supuesto nosotros vamos a estar pendientes para llevarles lo que son todos los detalles en relación a esta situación. Esta es lo que es la quinta avenida aquí en San Pedro Sula la cual luce vacía e interrumpida porque está completamente cerca. Allá al fondo también hay agentes de la Policía Nacional. Y con esta presencia policial a esta hora de la mañana mostrándoles cómo se encuentra la municipalidad y por supuesto lo que es un costado también de la corporación municipal está la tercera avenida, la denominada calle del Comercio la cual también ha trabajado a medias. Esto es lo que podemos informarle en este contacto. Vuelvo a conocer. Buenos días. Buenos días Gerling. Gracias a este importante informe. Esperemos que esta situación ahí en la zona norte del país se pueda resolver de una manera pacífica porque se han dado hechos violentos bastante repudiables. Pero vamos a cambiar de tema. Está en línea con nosotros Don Mario Castejón. Él es de la Dirección de Protección al Consumidor en nuestro país y precisamente él es el director y nos va a dar detalles porque se ha estado hablando sobre serios incrementos al precio de los útiles escolares en el inicio de este año dos mil veintitrés. Don Mario Castejón, buenos días. Gracias por atender nuestra comunicación. Adelante. Muy buenos días, gracias por atender nuestra comunicación. Estamos trabajando con la Secretaría de Educación y con proveedores y productores microempresarios no solamente de útiles escolares sino que también de uniformes, mochilas, zapatos y todos los implementos necesarios para el regreso a clases en hacer estas ferias de útiles escolares en todo el país. Hemos ya girado las indicaciones a las diferentes municipalidades, las municipalidades más grandes que nos están ya respondiendo con el apoyo de que sí se van a hacer estas ferias de útiles escolares y el apoyo de casas distribuidoras para aplicar con intermediación y así darle un mejor precio y ahorro al bolsillo de los padres de familia. El día de ayer ya recibimos la lista oficial por parte de la Secretaría de Educación de los cinco kits que vamos a estar poniendo no solamente en esta feria sino que también con el apoyo de Banasupro en todas las tiendas a nivel nacional, en las ahorrofegas del pueblo también y vamos a hacer una feria también en el Centro Cívico Gubernamental. Hay quienes manifiestan que hasta un 100% ha incrementado los precios de algunos de estos útiles. No, eso es falso. Nosotros hemos hecho los monitoreos, los hemos comparado con los precios del 2020, 2021 y 2022 y no hemos visto estos incrementos que se hablan y han habido, en algunos se han mantenido, en otros se han habido una nivelación en aquellos productos de que la miseria prima es importada y no podemos evitar esta importación que a nivel internacional ha sufrido de incrementos. Sí, ahora, ¿qué llamado le hace a la población hondureña, a los padres de familia? Bueno, que estén, vamos a estar haciendo esta feria la primera semana de febrero, 1, 2, 3 y 4. Estaremos esta semana ya avisando los lugares donde estarán estos kits con la lista oficial de la Secretaría de Educación para los diferentes niveles educativos y que se acudan a todas las clientes a nivel nacional donde ellos ya están preparando estos kits escolares y que no van a comprar otros materiales y que no van a tener utilidad para el grado de su hijo o de su hija. Bien, gracias a don Mario Castejón, director de Protección al Consumidor, cuando nos está dando a conocer que sí han detectado que precisamente se ha dado incremento a los precios de los útiles escolares en el país por personas que se aprovechan quizás de las necesidades de las personas y ya están con todas estas acciones para poder darle a la población hondureña opciones para comprar para sus hijos y que inicie en el año escolar con estos útiles a unos buenos precios. Bueno, esperamos de que ya estamos próximos a que los niños inicien clases en el sistema público del territorio nacional. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa comercial. Fernando Arteaga, regresamos en instantes. Continuamos con las informaciones. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. De inmediato hacemos un enlace totalmente en vivo con Steven Salgado, que se encuentra en un punto de la capital hondureña, dialogando con Carlos Méndez, quien es parte del Observatorio de la Violencia. Habla sobre datos de la violación también de los derechos humanos. Adelante con usted. Gracias, compañeros. Me encuentro con Carlos Méndez, del Observatorio de la Violencia del CONADE, sobre este tema, abogado, buenos días, violaciones de derechos humanos que se han registrado en el estado de excepción. ¿Tienen nuevas denuncias o cómo está el asunto? Denos usted todas las informaciones. Buenos días. Bien, muchísimas gracias por el espacio. Como usted bien lo menciona, nosotros desde el Observatorio Nacional de Derechos Humanos, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, hemos presentado un primer informe en el que visibilizamos la existencia de al menos 13 quejas que hemos reportado en el marco del primer estado de excepción contenido en el PCM 29-2022. Estas quejas se relacionan en su mayoría con un uso desproporcionado de la fuerza por parte de algunos agentes policiales, con lo cual hemos realizado las diligencias correspondientes desde nuestras oficinas para que las autoridades competentes emprendan procesos de investigación que atiendan los estándares de la debida diligencia. En la vigencia de este segundo decreto, merece la pena también señalar que hemos registrado otro tipo de quejas de manera de oficio. Por ejemplo, hemos visto que continúan las muertes violentas de mujeres en el país. En ese sentido, también nosotros desde la Defensoría de la Mujer, desde el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, hemos realizado diversos llamados a que se pueda atender un proceso de investigación que atiendan los principios de imparcialidad, de independencia y de participación de los familiares de las víctimas en estos procesos que también resulta imprescindible. Recordemos también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe del año 2019 sobre la situación de los derechos en el país de Honduras, mencionaba que en el país se ha estructurado un sistema de justicia selectiva, con lo cual también vale la pena mencionar que desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos llamamos a que los procesos de investigación, pero también de judicialización se realicen atendiendo estos más altos estándares a nivel internacional. Abogado, en esta segunda etapa o en esta ampliación del estado de excepción, ¿qué tipo de denuncias me decía que han recibido ustedes? Bien, hasta el momento, recordemos que viene comenzando la vigencia de este segundo decreto, hasta el momento no hemos reportado una nueva queja por parte de uso desproporcionado, por parte de agentes de la policía. Sin embargo, nosotros desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos continuamos pendientes y permanentemente vigilantes a esta situación a través de nuestras diferentes intervenciones de monitoreo que realizamos. ¿Cuáles son estas denuncias, estas 13 denuncias que usted está señalando que ha atendido esta institución por parte de la fuerza desproporcionada de la policía, Alicia? Bien, nosotros, como le mencionaba, estas 13 quejas se relacionan en su mayoría con el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la policía. Esto lo que relaciona más que nada son situaciones en las que se pueden someter a malos tratos a las personas que son aprendidas, tanto al momento de ser aprendido como en el momento de ya ser ingresado a un centro de detención. En ese sentido, hemos reportado algunas quejas que relacionan el uso desproporcionado de la fuerza con una aparente intención de obtener algún tipo de información para que se les entiende a estas personas vinculadas con grupos del crimen organizado. Muchas gracias. El abogado Carlos Méndez del Observatorio de la Violencia de CONADE sobre este tema de las violaciones que ellos han registrado, estas denuncias que ellos han recibido y también sobre este tema que, pues, en esta segunda ampliación del estado de excepción ellos están, pues, haciendo las distintas investigaciones para evacuar todas estas posibles denuncias que podrían estar recibiendo. Hasta el momento es lo que les podemos informar. Voy a volver con ustedes, compañeros. Bien, gracias a nuestro compañero Steven Salgado. Bien, vamos a cambiar de tema y está en vivo a esta hora de la mañana con nosotros el empresario capitalino, don Eliseo Castro Pavón. ¿Qué opinión le merece, don Eliseo, que ya estamos a pocos días de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo mira el panorama y las expectativas? Buenos días, don Eliseo. Muy buenos días a los televidentes a nivel nacional y creo que los hondureños todos coincidimos en este momento en estar tanto expectantes como muy contentos en que viene un acontecimiento de fundamental importancia para la vida tanto institucional como jurídica y democrática y democrática del país como lo es la elección de la próxima nueva Corte Suprema de Justicia a través de magistrados y magistradas que ojalá sean seleccionados dentro de lo mejor, de lo mejor por parte de los diputados del Congreso Nacional para estos próximos días. Obviamente que nosotros como ciudadanos deseamos que esto se desarrolle dentro del marco de la armonía y de la mejor propuesta para Honduras porque la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia marca la pauta para el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la motivación a nivel internacional para que vengan los inversionistas de otras naciones a invertir a Honduras y de esta forma podamos lograr mayor generación de empleo, pero sobre todo esa mayor confianza en cuanto a que puedan fundarse corporaciones de fundamental importancia para el aporte económico en beneficio de nuestro Estado y de nuestra nación. ¿Ve voluntad usted, Don Eliseo, para que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo? Sí, desde luego. Yo creo que deben darse las expresiones de buena voluntad de una bancada y de otra respecto a una responsabilidad en la que está pendiente todo el pueblo hondureño y que deben los diputados y diputadas darse cuenta que tienen en sus manos la estabilidad y el futuro del país a través de esta importante tarea de la selección de los mejores hombres y las mejores mujeres para la conformación de la próxima Corte Suprema de Justicia y que este es un tema de fundamental interés, no solamente para el Estado como tal, sino que es de interés para todos y cada uno de los ciudadanos del país, independientemente del sector político, económico, social o segmento de la población al cual pertenezcamos porque Honduras requiere de respuesta por parte de sus representantes dentro del Congreso Nacional. ¿Y qué decirle, Don Eliseo, a las personas que están haciendo llamados a las bases, a los colectivos de los partidos, dicen unos que también va a la mancha brava del Partido Nacional y se teme violencia a los bajos del Congreso el 25? Bueno, yo creo que la responsabilidad y sobre todo el anhelo porque continúe la armonía y la paz dentro del pueblo hondureño nos conduce a que logren controlar el ímpetu de cualquier grupo a lo interno de estas instituciones democráticas que pretenda irse a apostar a los bajos del Congreso Nacional ese día tan importante porque eso no le da estabilidad, paz ni tranquilidad al pueblo hondureño y que de esta forma también se manifiesten las autoridades a través del Ministerio de Seguridad y las Fuerzas Armadas que están obligadas y están condicionadas a darle una respuesta a Honduras en el tema de la estabilidad social. Creo que hasta hoy no hemos escuchado de manera muy contundente manifestaciones por parte de nuestras instituciones que están velando por la democracia del país pero esperamos que para las próximas horas se comience a dar porque tenemos que evitar cualquier iniciativa que tienda a desunir a la población hondureña y a poner en precario un tema tan fundamental como es la elección de la próxima Corte Suprema. Gracias a don Eliseo Castro Pavón, empresario y político en nuestro país hablando al respecto sobre la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bien, y Yulisa Villanueva se ha referido acerca de los femicidios pues la viceministra de Seguridad ha dicho que pues en los primeros días del mes de enero de 2023 pues hay una ola de femicidios y reitera a la población que las autoridades y el gobierno tienen presente el compromiso de que ya no haya más impunidad en estos casos por lo que se continúa trabajando para dar soluciones. Bueno, yo creo que los femicidios son uno de los temas de intervención urgente en el país la presidenta ha sido enfática precisamente en esta temática se nos ha dicho que debemos dar respuesta a la población y en ese sentido se están generando estrategias eficientes para poderlos definir como prioridad estableciendo que cada uno de los operadores de justicia tiene un rol y hay que saber dónde está fallando esta cadena para la impunidad en el delito. Fuerte decomiso de droga en la ceiba atlántica en la ceiba atlántica se registra según el informe que nos envía nuestro compañero César Funes. Al menos 300 libras de supuesta droga fueron decomisadas en un vehículo que se trasladaba desde el sector de Colón hacia San Pedro Sula. La policía pues hace este duro golpe a estas estructuras criminales que se dedican a la narcoactividad en el litoral atlántico donde en un vehículo Tacoma, Toyota, Pickup tenía compartimientos falsos al hacer el conteo pues salen más de 300 libras de hierba seca supuesta marihuana una persona capturada de 30 años hondureño originario y residente en San Juan Pueblo. Cabe mencionar que esta droga había con dirección a San Pedro Sula y es con un valor arriba del millón. La policía pues continúa dando duro golpe a esta persona capturada ya puesta la orden y disposición de la Fiscalía contra el crimen organizado por el delito de tráfico ilícito de droga en gran escala en perjuicio de la salud del Estado hondureño. En esta acción se logró capturar a un individuo que se conducía a bordo de un vehículo tipo Pickup el cual según informes al momento de ser requerido se puso nervioso lo que llamó la atención de los agentes policiales y al hacer la revisión encontraron el compartimiento falso. Los funcionarios policiales asignados a la posta de control Satuyé detectaron este vehículo el motorista comenzó con un nerviosismo inmediatamente nuestros funcionarios pues comenzaron a hacer una inspección y se pudo detectar que el fuselaje o había compartimientos falsos los que inmediatamente lo pusieron en decomiso junto a la persona que lo conducía y ya está puesta la orden y disposición de la Fiscalía contra el crimen organizado. El detenido fue remitido a las autoridades correspondientes junto con toda la droga decomisada en esta acción ejecutada en la posta de Satuyé de la ciudad de la Ceiba. Para 11 Noticias, César Funes. Bien, y de inmediato nos vamos al departamento de Olancho con nuestro compañero Roberto Olivera que nos da a conocer sobre las reuniones que se están realizando entre autoridades de este departamento. Están dando miras hacia el desarrollo de proyectos. Adelante, Roberto. ¿Cómo está? Así es, Iber, muy buenos días y también amables televidentes. Y bueno, se ha realizado esta reunión histórica con el alcalde de Esquipulas del Norte y esto se llama histórica porque nunca, pues, o por lo menos no se había lo que es dado en la historia que un gobernador haya llegado a lo que es Esquipulas del Norte. Es un municipio que queda entre la línea territorial del departamento de Olancho y también Olanchito. Por estos lugares no había llegado lo que es un gobernador y ha llegado y ha llevado proyectos y también ha escuchado lo que es a las autoridades municipales para poder saber cuáles son las necesidades que hay en ese mismo municipio. Escuchemos a el abogado Víctor Moreno quien es el gobernador departamental de Olancho y también escuchemos en estos momentos a Luis Alonso Funes quien es el alcalde municipal de Esquipulas del Norte. Sociedad civil, corporación municipal, representantes de organizaciones, la iglesia católica, la iglesia evangélica y funcionarios locales aquí en el municipio de Esquipulas del Norte ha sido toda una reflexión de lo que es el proyecto que nuestra presidenta doña Xiomara Castro en base al plan bicentenario quiere para los pueblos más postergados, más pobres que han estado en el abandono total en los últimos 50 años y dentro de ellos todos los municipios del norte pues hemos venido a fortalecer el proceso de municipalización y hemos logrado pues hacer todo un análisis puntual de cada uno de los problemas que están viviendo. Las necesidades son múltiples pero hay que unir esfuerzo. Por un lado el gobierno ha aprobado el presupuesto de caminos productivos que son dos millones o más para ciertos proyectos más las transferencias que por primera vez en la historia y me lo confirmó el señor alcalde pues están al día en este municipio y en todo Honduras. Una reunión histórica con el gobernador y las actualidades departamentales tanto salud pues quizás de educación también y la verdad que estamos muy motivados muy alegres quizás con la visita y creemos en Dios primero que le vamos a sacar un huevo blanco de esta reunión. Las palabras del gobernador fueron muy claras verdad que la señora presidenta ha puesto los ojos en estos municipios del norte y el ancho por primera vez estamos aquí tan reunidos tan especialmente y importante importante pues los enlaces principalmente los enlaces de la palabra que dijo el gobernador muy clara que hay cosas que no se dan porque de repente no hay comunicación. Con el nuevo presupuesto general de la república para este año 2023 se espera un plan extendido para todos estos municipios del norte de Olancho en donde vendrá a beneficiar a diferentes sectores como ser salud también seguridad y educación e infraestructura vial en donde se están ya desarrollando algunos proyectos iniciados en el 2022 pero que para este 2023 se espera la finalización o la continuación de los mismos proyectos esperemos de que así sea y que vengan todos estos proyectos a beneficiar al departamento de Olancho y específicamente a estos municipios del norte de Olancho que en los últimos años pues habían sido olvidados por los gobiernos pero ahora pues ya se está viendo que hay un acercamiento y también esperamos de que los proyectos se ejecuten en tiempo y forma así como lo está diciendo el gobierno central de la república esta es la información a esta hora de la mañana desprendida desde el departamento de Olancho regreso con ustedes a los estudios principales de la capital buenos días muy buenos días gracias Roberto Olivera por esta información desde el vasto departamento de Olancho continuamos vamos en vivo hasta la ceiba atlántida con César Funes nos cuenta que hay reacciones sobre incrementos que se han dado en algunas tasas de la municipalidad allá en la ceiba César Funes adelante buenos días así es buenos días compañeros en efecto y se han decretado prácticamente aumentos por parte de la municipalidad de la ceiba en este caso al rubro del transporte se le están incrementando algunas tasas en cuanto al tema de la funcions de táctil discutamos lo que mencionan miembros del sector transporte a poder pedir por la ciudad porque nos están masacrando con estos impuestos gracias bueno este incremento va directamente para el rubro del transporte estamos hablando de los puntos bueno el plan de arbitro que aprobó la corporación municipal en su totalidad dirigida por el señor alcalde va dirigida a todo el pueblo seisbeño no solo específicamente el rubro del táctil vamos a ver un tanto más específico que sucede con el gremio de táctil más que todo con los puntos colectivos aquellos que tienen un destino marcado de un extremo de la ciudad hacia otro extremo si estos compañeros al mes estaban pagando por estar en un punto mil empiras ahora van a tener que pagar dos mil empiras mensual esta es una masacre que está haciendo la corporación municipal en pleno regida por el señor Paderdil este es el regalo de año nuevo que nos están dando no se conformaron con ponernos una carga impositiva del aumento al 100% de la tasa vehicular municipal sino que ahora vienen a incrementar también los permisos de operación de los taxis colectivos este es en el área del sector taxi los compañeros de los mercados y los compañeros que venden en las calles a ellos también se les está cargando otra carga tributaria y no se detiene ahí el afán de estos políticos de dañar el ingreso de los habitantes de la ceiba vamos más allá para el caso es los mercados que están operando que tienen sus carnicerías se estaba pagando la cantidad de 550 lempiras por el destazo de una red ahora tienen que pagar 790 un incremento más del 25% por llevar una red a promu que significa esto que la carne va a subir de precio y no solo la carne porque los compañeros de los mercados van a tener que incrementar el costo de la apertura hemos dialogado con el sector taxi de los colectivos no sabemos qué decisión se van a tomar si de repente se van a incrementar también los costos de los colectivos porque la verdad es que ya no se aguanta esta alcaldía está masacrando la economía del gremio de taxi está masacrando creando más cargas impositivas a la ciudad de la ceiba y así que queremos pedirle al alcalde a la corporación municipal que reflexione que sean más humanistas la actual situación económica que estamos atravesando en la ciudad de la ceiba no es para estarnos imponiendo más cargas tributarias gracias Giovanni Nadiaga presidente de Atacur referente a este incremento que se ha dado en algunas tasas en esta ciudad de la ceiba compañeros retornamos con ustedes gracias César Funes por este importante informe desde la ceiba atlántida ahora le damos a conocer importantes noticias en Puma Energy Rally Team compite bajo la exigencia más salvaje con combustibles de la más alta calidad internacional avalados por Top Tier permitiendo el máximo rendimiento del motor otorgando mayor limpieza y reduciendo el desgaste Puma Energy Rally Team calidad para la exigencia más salvaje vamos a una pausa comercial ya volvemos con más continuamos con las informaciones de esta mañana nos enlazamos con Steven Salgado habla y nos tiene también pues dialoga con personas esta mañana sobre la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia adelante con ustedes gracias compañeros en el estudio seguimos ampliando sobre este tema de la Corte Suprema a la elección a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia me encuentro con el abogado José Antonio Martínez escuche bien magistrados que pues eran postulantes a la Corte Suprema de Justicia pondrán un recurso de reposición por este tema que ellos quedaron fuera del proceso pero que sea el abogado que nos dé más detalles buenos días abogado si tengan todos muy buenos días y que Dios bendiga al pueblo hondureño y gracias licenciado por la entrevista tenemos entendido que los magistrados a la Corte Suprema de Justicia que quedaron segregados del proceso tenemos entendido que van a presentar un recurso de reposición aunque también tenemos que aclarar lo que la ley especial de la Junta Nominadora no prevé ningún tipo de recursos ni recurso de reposición ni recurso de apelación no obstante por supletoriedad considero yo que lo están haciendo o lo van a hacer para agotar la vía recursiva es decir tener acceso con este recurso de reposición poder presentar posteriormente el recurso de amparo entonces para en ese sentido recordemos que ya va a haber ¿verdad? porque son 60 días ya no van a estar ellos ¿verdad? como magistrados entonces ya lo tendrían que conocer los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia que pronto se van a elegir entonces seguramente que va a ser declarado sin lugar pero no obstante ellos tendrán una oportunidad previo a haber agotado la vía recursiva aquí en el país tendrán la oportunidad ellos de poder demandar al Estado de Honduras es decir presentar una denuncia ante los órganos internacionales por violación ¿verdad? a los derechos constitucionalizados como lo es el artículo 37 número 1 de la Constitución de la República que establece el derecho de elegir y ser electo ¿por qué licenciado? porque si fueron separados por no haber cumplido algunos requisitos de la ley especial de la Junta Nominadora no menos es cierto que la Constitución de la República es la ley suprema es la ley máxima y lo que tuvieron que haber hecho era reformar la Constitución de la República entonces la Constitución está por encima de cualquier ley secundaria como lo establece el artículo 320 de la Constitución de la República entonces si ellos reunieron los requisitos del artículo 309 310 y 225 de la Constitución de la República entonces no tenían por qué ser separados del proceso ellos tuvieron que haber continuado repito porque la Constitución de la República está por encima de cualquier ley ahora abogado si esta demanda al Estado llega ¿qué consecuencias le podría traer tanto al Estado de Honduras y también en el proceso de la elección de los magistrados? sí en cuanto al proceso a este proceso de los magistrados actuales que se van a elegir pues esto no va a constituir ningún óbice porque los recursos de amparo son independientes son autónomos tienen vida propia porque así lo establece la ley de justicia constitucional entonces aquí más bien lo que ellos buscarían serían dos cosas número uno buscarían particularmente el resarcimiento ¿verdad? de sus perjuicios la parte moral la parte ética porque esto quedaron dañados definitivamente porque porque desde el momento ¿verdad? que ya son separados el pueblo hondureño va a decir bueno esta es la lista tales y tales y tales magistrados quedaron separados entonces ya desde ahí es un daño y perjuicio para la familia y para ellos esto es delicado entonces y también la parte pecuniaria ¿verdad? porque definitivamente tendría que ir acompañado de un resarcimiento económico entonces ellos buscarían esas dos partes ¿verdad? aunque lo económico no sería importante para ellos pero no obstante ellos también tendrían ese derecho que le resarzan de alguna manera la parte pecuniaria gracias el abogado José Antonio Martínez sobre este importante tema ya se acerca a lo que es esta elección de los magistrados de la Corte Suprema y pues están desarrollando estas distintas valencias en este tema vamos a volver con ustedes compañeros al estudio buenos días buenos días gracias a nuestro compañero Steven por esta información referente a la Corte Suprema de Justicia vamos en vivo con Valeria Rojas hasta el hospital del Tórax aquí en la capital de la república buenos días Valeria adelante buenos días Fernando Arteaga y a todos los oyentes de Once Noticias primera hora nos encontramos desde las afueras de las instalaciones del Instituto Carto Pulmonar mejor conocido como el Tórax porque ha trascendido la muerte de un joven de apenas 25 años de edad quien padecía de cáncer de testículo con metástasis en los pulmones de más de un 80% este joven también la doctora Zuyapa Sosa neumóloga de este centro asistencial había denunciado que no se le había podido hacer radioterapia debido a que los equipos que se encuentran en este centro están obsoletos de inmediato fue remitido al hospital San Felipe donde lamentablemente falleció a causa también que en ese centro asistencial se encuentran también obsoletos sin mal estado todos los equipos él falleció en eso de las 6 de la tarde del miércoles donde había denunciado también hace unos días eso por negligencia de que se registra en los centros asistenciales también por la falta de medicamentos son múltiples las carencias que se registran en todos los centros del país y lamentablemente falleció este joven de apenas 25 años de edad por supuesto aquí en 11 noticias estaremos al pendiente de más detalles de los reportes también que brinden las autoridades con este informe retorno a sus principales buenos días bien gracias a nuestra compañera Valeria Rojas de inmediato vamos con noticias internacionales nuestra compañera Sofía Pizani de la Voz de América nos da a conocer que la administración Biden advierte que a menos que el Congreso Nacional tome las medidas el gobierno federal podría no poder pagar sus cuentas para junio veamos la administración Biden advierte que a menos que el Congreso tome algunas medidas el gobierno federal podría no poder pagar sus cuentas para el próximo mes de junio esta semana el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que tomaría medidas extraordinarias para evitar tocar el techo de la deuda y continuar financiando al gobierno hasta mediados de este año pero esos movimientos temporales solo retrasan el enfrentamiento sobre las responsabilidades financieras de la nación entre el presidente Joe Biden y un Congreso bajo el gobierno de un partido dividido entre las medidas que podrían tomarse el Tesoro de Estados Unidos puede posponer temporalmente alcanzar el techo de la deuda a través de medidas contables creativas estos pueden incluir mover la deuda entre las agencias gubernamentales a medida que vencen los pagos también suspender la inversión en la compra y venta de divisas y detener temporalmente la inversión en planes de pensiones para los trabajadores del gobierno no está claro aún cuánto tiempo comprarán todas estas acciones en una carta del 13 de enero al Congreso de Estados Unidos la secretaria del Tesoro Janet Yellen señaló que es poco probable que el efectivo y las medidas extraordinarias se agoten antes de principios del mes de junio en algún momento Estados Unidos tendrá que resolver el punto muerto elevando el techo de la deuda o recortando masivamente sus obligaciones para la gran mayoría de los legisladores tanto demócratas como republicanos sería impensable detener la financiación de las fuerzas armadas o cortar los pagos del seguro social a los jubilados desde Washington Sofía Pizani de La Voz de América para 11 Noticias y desde la empresa privada continúan mostrando preocupación porque se sigue evidenciando invasiones en el país definitivamente este tema de la invasión a la propiedad privada es un tema en el que desde CCIT exhortamos a las autoridades gubernamentales encargadas de resolverlo a la Corte Suprema de Justicia a la policía con el objeto que se le haga un énfasis y se termine y se concluya todos los procesos judiciales encaminados a detener estas invasiones ya que esto afecta el sector productivo de nuestro país hemos visto con mucha preocupación desde finales del año pasado que estas invasiones a la propiedad privada se han realizado de forma reiterativa por lo cual si exhortamos para que se le ponga especial atención y se pueda concluir este tema porque como mencionaba anteriormente poner especial atención a la seguridad jurídica y esto incluye que se respete la propiedad privada en el país y la libertad de empresa es uno de los temas fundamentales para que se pueda crear un entorno propicio para la inversión con esto con esto hemos llegado al final de 11 noticias primera hora así es Fernando Artiaga los invitamos a que se queden con nosotros en el foro la entrevista con el licenciado Raúl Valladares el tema de hoy es llamamientos a protestas el día de la elección de la corte suprema de justicia quédese con nosotros con el licenciado Raúl Valladares les dejamos con un día como hoy buen día la naciente Unión Centroamericana oficialmente denominada República Federal de Centroamérica comprendía los estados de Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua y Costa Rica la firma del pacto que unió a estos estados se firmó el 19 de enero de 1921 los liberales centroamericanos tenían grandes esperanzas en la República Federal la cual ellos creían que iba a evolucionar en una moderna y democrática nación enriquecida por el comercio a través de la zona entre los océanos Atlántico y Pacífico estas aspiraciones fueron reflejadas en los emblemas de la República Federal la bandera mostraba una banda blanca entre dos bandas azules representando la tierra entre los dos océanos el escudo mostraba cinco montañas una para cada estado entre dos océanos sobre un gorro frigio y emblema de la revolución francesa para 11 noticias Ivette Bull Dominique